Bueno, me parece que cuando uno va viendo los elementos que salieron a la luz en los próximos días, queda claro que tenés que incluir en el análisis del atentado terrorista a Cristina las diferencias políticas y económicas que hay en juego en estos días, ¿no? Es decir, el ataque a la vicepresidenta, obviamente, obviamente, es político, lo que se quiere es despolitizarlo, y esa política, como siempre, está en pos de defender determinados intereses, ¿no? Nosotros ayer empezamos el programa contando que uno de los líderes o el líder de este grupo de odio que repite, que repite los dichos de los dirigentes políticos de Juntos por el Cambio y de los periodistas macritas, había recibido dinero de el grupo Caputo, el grupo Caputo. Durante el día corrió esa noticia, Luciana Bertoia, prestigiosa periodista, lo llamó, él dio una versión, viste que el grupo Caputo está en Niki y está el Toto de la Champions, que tiene hermanos, que tienen otra empresa, entonces lo primero que le dice a Bertoia es eso, a Bertoia a la vez llama a la gente del grupo de Niki Caputo, ellos dicen que no, ahí empieza a hacerse confusa la situación, y a la tarde lo saca al aire, Chiche Gelblum, a este muchacho, y escuchemos lo que dice. A ver, ustedes... Bueno, financiamos, yo tengo mi trabajo, compro carisma de hojas para sacar las fotocopias, Leo trabaja en Radio Hacienda Independencia, y nada, nosotros pagamos el megáfono, no lo compramos nosotros, además, tenemos un megáfono sin pila porque están 10 lucas, 8 pilas. Entonces, no sé de qué financiamiento hablan, pero bueno. No, que dicen que en algún momento alguien le mandó un cheque Caputo, viste, que es el amigo de Macri. Yo en mi carpintería trabajo con varias constructoras y demás, pero es algo ajeno a Revolución Federal. Yo tengo la carpintería mucho antes de todo esto, y nada. ¿Pero la carpintería trabaja para negocios con Caputo? No, 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 no. La carpintería trabaja para cualquier persona, cualquier particular, que se quiera acercar a comprar. Sí. Y nosotros lo que hacemos es venta de madera. Reitero la pregunta, para que se entienda bien. ¿Usted, entonces, nunca recibió por un trabajo una cifra millonaria de una empresa vinculada al llamado Grupo Caputo? Yo trabajo, sí, trabajé, realicé un trabajo para un fideicomiso, ¿sí? Si ese fideicomiso estaba integrado por Caputo, es otra cosa. Pero yo no trabajo para Caputo. Yo tengo un negocio que trabaja para cualquier persona. Y recibió una cifra millonaria. Aclaro esto, aclaro esto. A través de una decoradora, ¿sí? Me surgió la posibilidad de realizar un trabajo. ¿Qué trabajo? Y lo hicimos. Un trabajo de carpintería. O sea, digamos, concretamente. Hicimos el trabajo. Claramente, en carpintería se manejan quizás algunos números medios altos. Pero tampoco estamos hablando de una cifra millonaria. No. O sea, ¿menos de un millón era? Eh, no, un poco más. Bien. O sea, es millonaria. Pero tú estás vinculado a un trabajo, está facturado y todo eso. Sí, sí, hay una factura y además, sí, sí, por supuesto. Ha hecho un fideicomiso. Pero eso nada tiene que ver. A ver, yo en mi negocio tengo socio y demás. O sea, no es solamente... ¿Tienen muchos clientes de fideicomisos? Eh, tenemos varios, sí. ¿Cuántos? No, esa información no tengo por qué darla. Paralo ahí. La última re-pregunta es excelente, no sé quién es el colega. Pero, ustedes fíjense, primero que da tres versiones distintas, porque desde el destape también lo llamamos, le pedimos la documentación, no la quiso dar, no quiso salir, qué sé yo. A cada uno le da una versión distinta. Segundo, ponete en la situación, Roberto, yo te llamo y te pregunto, ¿vos le facturaste a Caputo? No, le facturé un fideicomiso. ¿Por qué relacionás a Caputo con un fideicomiso? Claro, claro. Porque sabés que el fideicomiso es de Caputo, sino ¿por qué? Claro. Sí, sí, aparte, digo, él sabe a quién le hizo el trabajo. Eventualmente el fideicomiso es quien paga. Bueno, dio todas versiones distintas. Ahora, ¿por qué cobra importancia Jonathan Morel, jefe de Revolución Popular? Recordemos que lo que venimos trabajando nosotros es decirle, miren, no es un loquito suelto, no son dos, no son tres, ahora ya hay cuatro detenidos, sino que es un grupo grande con relaciones políticas. Sí, noticia muy fuerte y muy impactante, los audios. La verdad es que yo ayer los recibo temprano y les voy a contar una cosa. Lo primero que pensé es, se los paso a Cristina y a Máximo. Y sabés que pensé después, ¿cómo le voy a pasar esto? Y yo seguramente después lo habrán escuchado. Yo pensé, ¿cómo le voy a pasar a una persona y que escuche como otros planean matarla o matarlo? Te juro que no tuve, dije no, yo no lo voy a hacer, que se enteren por otro lado. Pero cuando uno escucha que están diciendo, yo me voy a mezclar entre los militantes peronistas y voy a cantar la marcha y ahí le voy a pegar un tiro. Es lo que pasó finalmente. ¿Qué pasa con Jonathan Morel? La AFI, a la noche, revela una charla en donde él dice qué es lo que se va a hacer. Él dice, nos vamos a mezclar con la militancia de la cámpora para ir a matar a Cristina. Entre otras cosas. A ver, escuchémoslo. No lo escucho, no lo escucho. No lo escucho. No lo escucho. Y encima el viejo hijo de... Viaja en helicóptero, porque si viajan en auto te juro que... Pero me planto en cualquier lado, que me pise, pero se lo abollo todo. Se lo cago tanto a patadas, se lo prendo a fuego. Hijo de... Viaja en helicóptero, viaja en helicóptero y yo una bazooka no tengo. O sea, lamentablemente Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años. En algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a ser patria. Primero, hablando de matar a Alberto, sigamos. ¿Pasás todo el día por la casa de Máximo? Sí. Claro, porque yo soy de Santa Cruz, ¿no? Sí, de Gallego estoy acá. Uy, cómo no los mataste, boludo. Segundo de matar a Máximo, ¿y ahora? Pero, pero, por lo pronto sí nos podemos cruzar a otros personajes, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, veía cómo Cristina saludaba a la cámpora y a la militancia. Y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara. Porque si no se ha acabado mi infiltro ahí una semana y espero que baje. Pero, yo te juro, o sea, si a mí no me conocieran los nenes de la cámpora, yo voy, te canto ahí la marcha peronista siete días seguidos y en cuanto puedo, pasa la historia. Después me lincha. Bueno, esto es exactamente lo que se hizo. Sí. ¿No? La modalidad descripta. Lo que se hizo. Sí. Ok. Jonathan Morel. A ver, Jonathan Morel es el vocero de este grupo Revolución Federal. Hay dos grupos, ¿no? Despojados de la Nación y Revolución Federal. Estos grupos aparecieron exactamente hace tres meses, con cinco días de diferencia. Realizaron un montón de atentados. Estuvieron en el Patria, estuvieron en Olivos, estuvieron en La Rosada, estuvieron con Ferraré. Fue increciendo todo eso hasta llegar acá. Es decir, todo este grupo está siendo en este momento investigado. Es muy factible que Jonathan Morel sea el próximo detenido. Es decir, los próximos detenidos que vamos a ver en los próximos días son esos tipos que simpáticamente entrevistaba TN después de los escraches que hacía y que festejaban Feynman y Viale en La Nación Más. Es decir, son estos tipos que estuvieron repitiendo exactamente las consignas de los periodistas macristas y de los políticos macristas en la calle durante los últimos tres meses. Y ahora tenemos audios que dicen, bueno, vamos a hacer esto. Es decir, no son dos loquitos sueltos, son una banda que repite la consigna de políticas y periodistas macristas que fue financiada y, dicen en la investigación, manejada y manipulada. No, que todavía no aparecieron los autores intelectuales de eso. Ahora, una nota aparte. Los miembros le dicen chorra. ¿Habrán leído los expedientes o lo aprendieron de la nata que es chorra? Les voy a contar una cosa. En 2016, cuando yo veo que en C5N, yo siempre digo que no es que yo salí corriendo a agarrar la bala. Dijeron, ¿quién da un paso adelante? Todos dieron un paso atrás y yo me quedé solo como los tres chiflados, ¿no? En la tele. Entonces, tenía que bancar esas acusaciones que había, pero yo creo que, ¿por qué tenía que estar seguro yo que nada de eso era verdad? ¿Qué hice? Me puse a leer los expedientes que había contra Cristina, con abogados de mi confianza. Después, recién, empecé a mostrarlo, a decir, ¿ven que esto es así? Si yo hubiera encontrado en los expedientes que era cierto lo que se decía contra Cristina, hubiera dicho que era cierto. ¿Sí? Ahora, esta gente llena de odio, que dice que la va a matar, ¿de dónde sacó? Tienen chorros. Todo lo que dicen, por más que ahora les duele y no saben cómo sacárselo de encima, se lo escucharon a ellos. Se lo escucharon a los periodistas macristas. Y se están investigando las finanzas de todo el grupo, porque aparentemente era un grupo que tenía grandes problemas económicos y que fueron solucionando esos problemas económicos. Entonces, un grupo lleno de odio, manejado por los medios, que alguien viene, los organiza, les da unos mangos y los ponen en el lugar justo. Eso es lo que se va armando. Eso es lo que se va armando. Y hay que seguir todo. Recién leí una nota, porque denunciaron las legisladoras Ineira y Daer, ¿no? A esta Cristina Luján Romero por hostigamiento y maltrato por uno de los escraches que se realizó el día de la asunción de Batakis. Y esta Luján Romero, denunciada, es la persona mencionada por Simena Tesanos Pinto, la vecina de Cristina. Como quien le presentó a la abogada que le alquilaba una habitación. Es decir, son muchos. Y la verdad es que yo ya te digo, todas las cosas hay que tomarlas y decir el dato justo. Este carpintero le facturó a una empresa los caputos. Es eso, yo no estoy diciendo que fue caputo. Yo te doy el dato, ¿sí? Ahora, esta gente, en el caso de Romero, está lleno de fotos con Patricia Bull. Entonces yo te digo, bueno, flaco, ¿qué es eso? Tiene cuatro patas, tiene cola, ladra. A mí me da la impresión de que es un perro. ¿Vos te acordás la vez que encontraron, después de muchos años, una, creo que era una foto? Ni siquiera sé si había una foto, pero había testigos que hablaban de que en una cena, Van der Brolle y Vudú habían estado en la misma mesa, sentados en una mesa en la que había diez personas. Y con eso alcanzaba, ¿no? Y con eso alcanzó, lo metieron preso. Claro. Sí, 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 sí. Claro. Y acá estamos hablando, y le quitan, ¿viste? Dicen, no, porque son jovencitos. Bueno, lo hablábamos recién con Nico. Sí. Cuando vos vas a ver los grandes atentados de las últimas décadas, son todos jovencitos. Ajá. Ajá. ¿No? Y los especialistas te dicen, bueno, sí, porque los jovencitos, tipo de 21 años, qué sé yo, por ahí tenés más facilidad para manipularlos. Igual en los casos esos que mencionamos, en general, sí. No quiero decir que los chicos de 21 años son tontos. No, no. Eugenio, y yo tengo un montón. Quiero decir que en ese ámbito está claro. Sí. Que a Montiel, fundamentalmente, está claro que fue manipulado ahora, ¿no? Él tendría todo el odio, qué sé yo, pero todos, todos hablan de cómo lo manejaron. Disculpen, suma ahí esto de, de, son grupo. Es un grupo esto. Exacto. Es una manada esto, no es un lobo suelto, es una manada. Exacto. O una jauría, digamos, no sé cómo quieren decir, pero... Una pequeña patota. Yo le diría una célula terrorista, ¿eh? Sí, lo que pasa es que esa figura, va, sin ninguna duda el acto del magnicidio quiere infundir temor, digamos, ¿no? Matar a alguien, primero para matar y después para infundir temor en la desmane. Eso es terrorismo. Eso es claramente, digamos, cuando uno hace buscar la definición de que sería terrorismo, es eso. Ahora, nosotros no sabemos qué papel cubrieron por ahora. Si eso es un grupo, no sé si todos hicieron lo mismo, si todos se organizaron, cuáles son los financiistas. Bueno, eso es lo que se está investigando. Todo apunta a que sí. No digo legis. ¿A dónde hicieron todos esos desmanes? ¿En qué distrito del país hicieron todos esos desmanes? Ah, acá en la capital federal. ¿En la ciudad de Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires, sí. ¿Fueron detenidos? No. No. Ah. No, no, no. No, no. Está bien. Bueno, cuando pensás en grupos de ultraderecha en la Argentina, siempre contaron con algún tipo de cobertura, tanto de los organismos de seguridad, las policías o de inteligencia, que generalmente son políticos, ¿no? En este caso, no solo no fueron detenidos, sino que fueron entrevistados reiteradamente y a cara destapada agrediendo a la prensa en televisión. Digo, ahí hubo como una exposición, mismo esta charla de la que extrajo audios la AFI, que fue una charla que dieron en la plataforma de Twitter. Es decir, hay también como un mecanismo de exposición o de torpeza o de impunidad, porque el mismo grupo que ahora está empezando a ser detenido uno por uno es el que al día siguiente, en conjunto, en grupo, dio una entrevista diciendo todo lo que a las dos horas ya era desmentido en función de los peritajes. Hay que acceder a un medio de comunicación, ¿no? Y varias veces. Bueno, a Noza le ofreció a Sosa que vaya, que pregunte por ella, que subiera que era un patriota. Claro. Y además... Lo que estaba comentando. Recuerda que esto frenó ahora, porque de alguna manera frenó, siguen diciendo la realidad, pero frenó, porque se dieron cuenta de dónde había llegado y porque lo que está habiendo es un gran debate, en todos lados, en el seno de la Nación Más, BTN, del grupo Clarín, del radicalismo fundamentalmente, en parte de Juntos por el Cambio, puedo decir, algunos dicen nos fuimos de mambo y otros están diciendo vos sos un... ...paneado, ¿no? Pero, este, esto estaba pasando. Yo me lo acuerdo en 2016 también, que te podían hacer cualquier cosa y no pasaba nada. No pasaba nada. Disculpame, Nico, que te cuento. No, no, que la presencia esa de esta banda al día siguiente del hecho, ahí en el noticiero de Telefe, cuando además nadie todavía los había indicado, nadie los... También generó algunas suspicacias o por lo menos especulaciones entre la gente que está investigando el tema, de si lo que hicieron ellos al mostrarse ahí no era, de alguna forma, ponerse a la vista de las cámaras por el temor de que alguien los atacara, digo, por el temor, si ellos formaban parte de esa trama y era una trama más amplia, cuando ven lo que pasó dicen... O sea, nosotros, esto es una especulación, insisto, que me comunicó gente que está metida en el tema, que hayan salido para, de alguna manera, protegerse con la visibilidad pública. Porque, claro, estos pibes, mientras eran anónimos, debían tener miedo de que si sufrían alguna represalia, a nadie podía llamarles la atención. Una vez que dan esa nota, que insisto, muy llamativa, salen todos, dan la cara a todos, se autoincriminan en un hecho, digamos, gravísimo, ¿por qué lo harían? Bueno, una hipótesis es que ellos sabían o sospechaban que había algo más grande atrás y tenían miedo de quedar expuestos, si no se mostraban públicamente. Bueno, estos lúmpeles último eslabón generalmente luego son asesinados, ¿no? Me imagino que algún temor tendrían. Ahora, a las nueve y quince, nos vamos a comunicar con Agustín Rossi, el titular de la AFI, que fue el que consiguió estos audios. Porque recordemos, cuando asume Alberto, que dijo, voy a terminar con los zonatanos de la democracia, entre otras cosas, sacó a la AFI de ese trabajo interno que tenía prohibido hacer y que Macri lo había puesto a hacer. Y ahora, a raíz de esto, sabiendo que hay este problema, y después le vamos a preguntar bien en qué marco, hizo este trabajo y consiguió este audio. ¿Y qué le dijo la AFI a la justicia? Miren, acá yo tengo un tipo que está diciendo que va a hacer esto. Porque lo que está diciendo es que va a hacer eso. Yo me voy a mezclar entre la militancia de la cámpora, voy a cantar viva Perón, viva Perón, voy a cantar la marchita y te le voy a pegar un tiro. Y bueno, ¿y por qué? Porque se sabía que eso, que había un montón de jugadores ahí armando esto, y se empieza a entender que hay una dinámica atrás de servicios de inteligencia. ¿Qué son los servicios? Creo que eran como dos mil agentes, ¿no? Más o menos. Tipos que cuando vos los desactivás, empiezan a hacer sus trabajos, porque responden a distintas terminales. Porque responden a distintas terminales. Entonces, ¿quién los llama? Los llama un partido político, los llama el dueño de un medio, los llama un gran empresario, los llama una cámara empresario. Asiación Empresaria Argentina, la cámara más grande del país, repudió, en esa cámara están Mañeto, el presidente de la Rural, no repudió. La EA decimos, no, 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 eso no. Sí, la EA. ¿No repudió? No. ¿No repudió, no? Ok. Y, Roberto, a esto también que estabas diciendo, sumarle la ya confirmación, ¿no? De la aceptación del Poder Judicial, al que no siempre podemos llamar justicia, de la querella de Cristina Fernández de Kirchner en la causa, ¿no? Que también le va a habilitar determinadas acciones que, como demandante víctima, no tenía al estar solamente representada por la Fiscalía y la jueza Capuchetti, y que, además, también está la hipótesis en curso de, bueno, se presenta y entra de lleno en la causa para, eventualmente, poder pedir más que lo que pueda llegar a ser la acusación por la que procese la jueza, ¿no? Es decir, que pueda pedirle de alguna manera o tironearle el límite de cuánto quiera tocar la jueza en algunos sectores y ella misma dijo, ¿no? No va a limitar su acusación o su querella si aparecen determinados nombres, ¿no? Va por todo. Ayer se discutía en TNS, qué barbaridad, Ubeira está diciendo que él no va a dejar que se cierre con los copitos, quiere intervenir en la justicia. Y sí, claro. Es lo que tiene que hacer el creyente. Pedir, este, que se investigue.